Música Hemos llegado ya al Sábado Santo, una puerta que nos abre a ese gran misterio que nos da la respuesta del vivir. Hay aquí en Colombia un túnel muy famoso porque se demoró mucho para abrirse. Hace muchos años se empezó y empezó lentamente y cada año iba avanzando. Y la gente preguntaba ¿y cuándo va a abrirse? No se sabe. ¿Cuándo se va a culminar? No se sabe. Y se avanzaba y se avanzaba hasta que algún día se logró llegar al otro estadio de la montaña y se abrió entonces el túnel y entró la luz y hubo entonces el flujo vehicular. ¿Por qué te cuento yo esto? Porque es que nuestra vida se parece un poco a eso. Vamos como por un camino que a veces es un túnel porque se hace tan oscuro a veces, ¿verdad? A veces vivir es estar como en un túnel oscuro y sin salida. Porque nos preguntamos ¿y por qué la muerte? ¿y por qué el sufrimiento? ¿y por qué me pasa esto? ¿y yo por qué en vez de avanzar retrocedo? ¿y yo por qué como que no veo una luz en el camino? ¿y yo por qué como que me he perdido? ¿como que estoy perdiendo la ilusión de vivir? ¿como que quisiera quedarme, estancarme, desaparecer? ¿no veo una luz en la vida? Pareciéramos como en un túnel sin salida. Pues precisamente el sábado santo es el día de la vigilia pascual. Pascual significa paso. Paso de la oscuridad a la luz. O sea, se termina el túnel oscuro de la vida y Cristo resucitado abre las puertas para que entendamos la plenitud de la vida. Para que podamos recibir el flujo maravilloso de la luz divina. Y así entendamos el por qué, el para qué, el cómo de nuestra existencia. Porque Cristo resucitado es la luz del mundo. Hoy en la vigilia pascual, comenzando en la oscuridad, va entonces surgiendo precisamente la luz de Cristo en el sirio pascual, diciéndonos Él es la luz de la verdad. Por eso, nos iluminamos con el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salió el sol, fueron al sepulcro y conversaban entre ellos, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, observaron que la piedra estaba corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas se extrañaron, pero Él les dijo, no se extrañen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Resucitó, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Pero vayan a decir a sus discípulos, y en particular a Pedro, que se adelantará a ellos para reunirlos en Galilea. Allá lo verán, como se lo había anunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la piedra del sepulcro se corrió, y surgió la luz, Cristo resucitado. Hoy entonces, estamos invitados a celebrar la vida, no la muerte. La muerte ha sido derrotada. Ha sido derrotada por la resurrección de Jesús. Ha sido derrotada por el amor eterno de Jesús, que con el poder del Padre y la fuerza del Espíritu Santo, nos regala el sendero de una vida nueva, luminosa, fresca y plena. Por eso, hoy, esta noche, podemos decir, feliz Pascua. Pascua es paso, paso de la oscuridad a la luz. Feliz Pascua. Es el gran grito que hoy daremos, un poco ahogado todavía en nuestras gargantas, pero que con la vigilia pascual, terminando el día, se hará entonces un canto perenne de alegría. Nos bendiga entonces en esta Pascua el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.